hola amigos bienvenidos a otro vídeo más en este canal y bien pues de qué he hablado para ubicarnos verdad si han estado viendo vídeos pues ya saben si no pues bueno este una breve reseña es lo del o mua mua este artefacto que por supuesto no saben qué es pero hay sospechas de que sea un pues una sonda o una nave alienígena y pues su traducción ya que la palabra o mua mua es hawaiana sería el explorador es exactamente el explorador es la palabra para designar este artefacto la palabra perfecta hable también de este robot ya que está este robot que por supuesto tiene mucho mucho mucha tela que cortar es un muy interesante tema ya que están utilizando a esta robot para qué del show en un museo así como la vez ella puede dibujar es todo un artefacto de hecho ya hay antecedentes de este tipo de tecnología puesto que existe el bracito robótico que copia un trazo es decir tú lo envías por internet y te lo dibujas o sea tú envías un mensaje a alguien en una oficina o en un despacho o dibujo yo que sé y entonces pues el dibujo se copia se reproduce al otro lado así como lo oyes así estamos en tecnología y pues esta robot no nada más está planeada para que dibuje mira nada más su esqueleto no está tan guapa como se ve por fuera y es más da miedo la verdad pues bien este robot también está planeado que pinte nada más ni menos así está la tecnología casi real y pues muy felices aquí y va a tener inteligencia artificial a ver si no se les voltea la tortilla y comience a pues hacer experimentos macabros esta inteligencia artificial y en vez de que pues las personas estén utilizando la como para un show pues al revés no por cierto que china ya desactivó su inteligencia artificial no sé si sepas así que cuidado porque si los chinos lo hacen es porque algo hay importante allí y de hecho bastantes personajes como Elon Musk o John Hawkins dicen que tengan mucho cuidado con la tecnología que es concerniente a la inteligencia artificial ya lo utilizamos y ya mucho google es parte de y hay muchas bases de datos y tal he hablado de relatos de horror verídicos uno que recuerde es aquel intendente que aparece pues a unos alumnos de una escuela nocturna tú crees allá acá en méxico se estudia también en la noche no sé en tu país pero es algo si estás en algún estado en donde no haya escuelas nocturnas tienes que saberlo también se estudia en la noche y pues imagínate no sé si esto estudia es en el día pero si se escuchan cosas sospechosas incluso en el día ahora imagínate en la noche existen ese tipo de historias y si a ti te ha pasado pues cuéntamela por favor el chapo guzmán por fin ha sido sentenciado a cadena perpetua y pues este señor nada más ni menos que ahora sí pues quién sabe y vaya a soltar más historias de las que ha soltado que son escalofriantes que han asustado pues a muchos que han estado siendo sus cómplices y a propósito de la celda que va a ocupar pues va a ser junto a muchos la prisión hay terroristas hay gente que pues es muy pesada que algunos dirían que es más pesada que él pero pues este señor imagínate llenó abasteció a países enteros sin no nada más o sea tenía trato con varios países en el mundo no o sea está colombia está méxico están está estados unidos el propio estados unidos por eso es que lo quieren estados unidos y lo que son en rejar porque porque se vuelve muy muy rico y todo el dinero que pueda tener cualquier nación lo iba a estar agarrando él no iba a y aparte con con la delincuencia no con las drogas no es un tema muy muy polémico y también está encerrado junto con el chico que hizo estallar pues un una maratón por allá en eeuu imagínate se ven gente tú la ves tú la ves a la gente y parece que son que no rompen un plato pero ahí los tienes es súper súper delicado esta situación porque el chapo guzmán incluso era un campesino quiero que sepas pero de niño le agarró la idea de tiene que ser rico no alguien para ser importante y eso es y eso es verdaderamente ahí la falla de la moral que no debería ser amigos he hablado de brujas exactamente este vídeo en donde se habla de este tema que me parece bastante interesante es por eso que lo tomé y realmente vamos a ver más de eso porque algunos vídeos realmente tratan de cosas y muy muy pero muy y escabrosas realmente de los que he hecho pero bueno hay que volver a exponerlos y bueno hay muchos saludos por ahí saludos a ángel verdad que me saluda saludos también homero que dice que me va a mandar algunas historias de fantasmas y pues están por enviarme también fotografías y eso y bueno de cosas que salen cuando haces vídeos verdad homero sandoval bien pues saludos y ángel castro bien pues a ver amigos de qué más he hablado si ustedes quieren ver vídeos con temas como estos el miedo los calofriante pues ahí está ilustrándolo en solito con dibujos y pues ahí se hablan de casos de casos que ha tenido apenas cuatro visitas así que seguramente algunos de ustedes no han visto ese vídeo así que pues qué bueno que ven este recuento esta reseña como les decía aquí está la escuela de la escuela que hay muchas historias no nada más el intendente está también hablé de lo del elfo un duende el cual me platicaron que ese duende que se apareció allí o más bien que se manifestó ahí no sólo se movió y unos niños veían que se movía porque la maestra puso a vigilar a los niños y pues mira que encerraron al elfo y la caja en la que lo encerraron se movía también se movió como un metro y hasta que rezaron y así pues ya esa entidad o su manifestación paró y se llevaron al elfo a otro lado ahora sí que ese tipo de cosas parece parecería parecería es muchas personas escépticas diría sabes que eso son locuras no pero no sé si esa misma persona ha entrevistado a otras y escuchándoles bien acerca de lo que pasa no realmente a mí me han preguntado cuando yo hablo de mi canal y a veces me han me han dicho oye y tú crees esas cosas que cuentas por supuesto o sea y no es que las creas sino que la evidencia existe señores no va no no en cuanto a les presentes al fantasma verdad los fantasmas no están por ahí no pero realmente estas cosas suceden pregúntenselo a sus familiares y amigos y luego me cuentan por favor porque son importantes los casos los fines del mundo en distintas épocas me dio por hacer ese video porque el más reciente tema apocalíptico ahí viene el pues en septiembre me parece no el 29 algo así el 14 creo que va a suceder un que va a pasar muy cerca un meteorito y bien pues me dio por hablar de los distintos fines del mundo que yo pensaba que era muy contemporáneo ese tema pero realmente ya vine de hace rato mis dibujos claro eso me gusta mucho hablar de mis dibujos y habla he hecho algunos dibujos y si lo sigo haciendo solo que si tuviera bastante no sé diferente de una como les diré pues hubiera un patrocinio así pues me dedicara más a hacer mis dibujos pero bueno ya haré algún libro y cosas así ahí está mi cuenta de patrón yo creo que ya en cuanto haya más personas viendo mis videos pues bueno les voy a sugerir que me apoyen en ese aspecto y bien pues no te detengas si tú crees que necesitas hacer dibujos o que eso te quieres dedicar adelante hay muchas formas de monetizar tu talento canales de música y su destino en youtube pues hay un tremendo alboroto con eso híjoles ya lo sabes no guitarra viva y el otro como era tus clases de guitarra se llama es algo tremendo pues resulta que siempre los que tienen derechos de autor y se fijan en eso no son bien fijados cuando ya alguien está ganando dinero y qué hacen pues le dicen oye no puedes monetizar ese contenido me vas a dar la mitad o me vas a dar todo o bloqueo tu canal o tus vídeos se acabó cuando lo que hacen las personas en este tipo de canales es enseñarle a otros a hacer pues la música a tocar o sea y eso es mucho está muy bien es es cultura amigos por favor no hay que parar la cultura pero bien es una en una plataforma donde se manejan tantos tantos y tantos tantas visitas y de ahí puede salir dinero por anuncios o por patrocinios que tú consigas y resulta que lo consigues a partir de una canción que tiene derechos de autor o de distribución más bien dicho porque el autor nada tiene que ver con esas millonarias ganancias y bien pues hablamos de esto en otro vídeo si te parece por el momento fue a grandes rasgos lo que he estado publicando espero algo de esos vídeos te llamó la atención y ya te di una pequeña introducción de los más recientes así que muchas gracias por tu visita nos vemos muy pronto con otro tema en este canal y ya cuídate mucho buen inicio de semana bueno más bien bien buen fin de semana y y y y y y